Cambio de sonda suprapúbica por enfermería durante la atención domiciliaria. En el primer paso procedemos a la desinfección de las tijeras que hayamos llevado o que estén en el domicilio con clorexidina. Una vez finalizamos procedemos a dejar actuar el desinfectante durante 30 segundos. En el segundo paso desinfectamos el estoma y el catéter suprapúbico existente igualmente con clorexidina. La desinfección del catéter no es imprescindible pero sí vamos a disminuir con ello la carga bacteriana en la zona en la que vamos a trabajar. En el tercer paso preparamos el material para llenar la vejiga. Utilizamos una jeringa de 50 centímetros cúbicos de cono ancho y un suero fisiológico a ser posible de botella rígida de plástico del cual vamos a cortar la parte superior. Al llenar la vejiga vamos a utilizar esa jeringa de cono ancho y el suero fisiológico para realizar el llenado. Intentamos no tocar los bordes que previamente hemos cortado con las tijeras. En el momento de proceder al llenado podemos comprobar la permeabilidad de la sonda. Si esta no fuera permeable y no nos permitiera infundir líquido, hemos de entender que está obstruida. Al estar obstruida posiblemente la vejiga se encuentre llena de orina y no sea necesario su llenado. De igual forma, si durante el llenado de la vejiga notamos resistencia o que la resistencia va aumentando, quiere decir que está la vejiga alcanzando su máximo de llenado. En este caso, hemos de valorar la posible presencia de dolor por parte del paciente o de algún otro reflejo neurológico, tal como sudoración o piloerección, que nos prevenga de la distección excesiva de la vejiga. En el quinto paso vamos a establecer el campo de trabajo. Este es el paso más importante, puesto que de él depende que nuestro campo de trabajo se pueda ver contaminado en su totalidad o no. Vamos a colocar un campo estéril en el cual vamos a depositar en la parte superior aquel material que está sucio, entre comillas, como es la jeringa con la que hemos llenado la vejiga y la sonda preexistente o antigua, y una parte inferior que vamos a considerar estéril o limpia. La parte superior va a ser exclusivamente para trabajar con material sucio y la parte inferior para trabajar con material limpio. Procedemos a preparar el material necesario para realizar el cambio de sonda. Como podemos ver, todo el material que vamos a colocar, a excepción de la bolsa colectora nueva, así como la jeringa con el agua bidestilada para el posterior llenado del balón, que están fuera del campo de trabajo, todo el material limpio o estéril lo vamos a colocar en la parte inferior del campo. En este momento pasamos a colocarnos los guantes estériles. Al colocarnos los guantes estériles, podemos mantener la esterilidad de los mismos siempre y cuando trabajemos en la parte inferior del campo. Si por casualidad con los guantes estériles tocáramos la parte superior del campo por la cual hemos pasado la jeringa de cono ancho y el catéter preexistente, si esto fuera así, los guantes estériles pasarían a considerarse sucios y debiéramos de cambiarlos por unos nuevos. A partir de este momento, la mano derecha la vamos a considerar como limpia, simplemente hemos cogido la jeringa para poder vaciar el balón de la sonda, pero la mano izquierda que tiene agarrada la sonda antigua y la jeringa pasa a considerarse sucia, con lo cual exclusivamente va a tocar material sucio y la mano derecha es la que va a manejar el material limpio o estéril que tengamos en el campo de trabajo. Importante, en este momento, gracias a las gasas estériles que hemos colocado, apoyamos la mano limpia sobre las gasas estériles y procedemos a extraer la sonda antigua. Realizamos el cambio de mano y nuevamente con la mano derecha estéril cogemos la nueva sonda y la vamos a colocar a través del estómago. Es importante no demorarnos mucho entre la retirada y la colocación de la nueva sonda, puesto que el suero a presión en su salida desde la vejiga a través del estómago, mantiene el mismo abierto. Procedemos a la colocación de la nueva sonda, llenamos el balón con el agua bidestilada. La cantidad de mililitros de agua bidestilada a infundir puede variar diferentemente del calibre de la sonda que tengamos. Es importante comprobar en la ficha técnica cuál es la cantidad que hemos de colocar y por último comprobar que está refluyendo el suero u orina por la sonda y su recorrido hasta la bolsa. Finalmente, simplemente colocaremos una pequeña lazada alrededor de la sonda simplemente puede secar los restos de suero que hayan podido caer anteriormente o de lubricante y procedemos a retirar el resto del material de desecho. ¡Suscríbete al canal!